Esta sería la primera protesta de los campesinos y agropecuarios que se presenta en Colombia y en zona de frontera Dignidad Agropecuaria junto con otras asociaciones de productores de leche, papa, granos, entre otros, decidieron que harán las manifestaciones e irán a partir de las 8 de la mañana y su concentración será en la avenida Panamericana, sector de almacenes éxito y partirá por las calles de la ciudad hasta terminar en el puente internacional de Rumichaca, donde se aspira que haya manifestaciones y discursos en contra de las nuevas políticas que se cree puedan afectar a los campesinos y agricultores de Colombia. Puntos como la necesidad de revisar los tratados de libre comercio, un segundo aspecto es la crisis del ingreso y deuda y un tercer aspecto es la falta de control sobre la cadena de comercialización y falta de garantías para comercializar adecuadamente los productos del sector agropecuario, en especial el flagelo del contrabando. Uno de los líderes de Dignidad Agropecuaria y concejal del municipio de Pupiales, Darío Coral, dijo que esa marcha es previa para lo que sería una reciente firma de varios países.